Buenas noches, bienvenidos al sorteo 3081 de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Nos acompañan los delegados que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Número es 7, 7, 7, 7 de la serie 126. ¡Suscríbete!